Ya estoy Error en la consulta, ¿cuál consulta? Fede que no quiere reírse Bueno, ya me voy Hola, hola, ¿cómo estás mi querido Criss Cross? Bájale desde el mezclador ¿O ya le bajaste de ahí? Te estoy diciendo que no mames Eso sí sabes hacerlo Te estoy diciendo No te hagas el que la Virgen te habla Para medio poder escucharte, ¿no? A ver No te hagas el que lo hagas permíteme tantito Criss Cross porque creo que la gente no te está escuchando se supone que ya elegí mi olímpico ya te hiciste tu mono pues no lo hice o sea nada más volver al estilo volver es que nada más es hombre y mujer ahí pues tocas el de hombre o aquí mismo se le cambian los ojos y eso ajá, sí pero cómo o sea hombre y mujer le das confirmar nada más al hombre y ya después viene la parte de edición ajá, te aparece ahí como qué tipo de jeta quieres que tenga qué tipo de cuerpo, algo así ¿no? o no sí, 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 dice ahí este permíteme déjenle bajo más a la música que no la soporto ahí está ok, entonces puedo hacer esto puedo hacer el otro puedo hacer el aquello ¿no? estilo tú puedes ser quien tú quieras siempre y cuando te lo propongas ok voy a hacer este güey que no, sí está como muy cagado a ver, espérate es que hay de todo hola mi querido el Cris espero que te hagan bien muchos saludos espero que sea el mejor muchas gracias a Alejandro Pérez por tus estrellas voy a elegir es que güey a ver, vamos a elegir este está bien este atleta a ver, espérate que no le he puesto constitución del cuerpo ah, mira tono de piel ah, ya, ya entendí primero eliges nada más el estilo luego la constitución tres para las estrellas sol gafas, arrugas o sea, primero confirmas al puro mono y luego lo vistes efectivamente efectivamente edición es que tú estás es que yo ya estoy adentro como del menú pero hay una edición rápida una edición detallada que es constitución rasgos faciales voz tipo de habilidad ¿y tú cómo lo hiciste? rápida yo lo hice pues es que la detallada es 7% cruzazul nada más eliges como una base tampoco es como tan cabrón nada más te ponen como basecitas así de ah, pues hay un mono que puedes hacer así combinado con esto y con este tipo de boca nariz ojos hasta el pito lo puedes elegir no, no es cierto ok, a ver estilo es que no lo entiendo como que estilo y sale una cosa constitución y un gordito a huevo el mejor dúo del entretenimiento de habla hispana este es 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 no sé no sé el de la 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 cotorriza ¿no? ándale ah mira aquí está el peinado gracias por las estrellas confirmar y se le puede pintar y así ok lo hiciste cagado o lo hiciste bien lo hice bien 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 con cuerpo cagado tengo cuerpo de febe ok a ver es que que le pondré güey es que por ejemplo de cuerpo nada más hay tres tipos de cuerpo entonces hay uno como que es panzoncito otro que es flaquito atlético y otro que es como la mitad como mamadito febe ok acá le puse el pelo a ver las cejas ok los ojos es que es que este ya se ve muy 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 rostro ese está cagado color de ojos así pinche güey perfecto si no mames tú lo ves en la calle te lo chingas por qué no hacen por qué no hacen podcast fakes y criss diles güey diles güey no diles tú no mejor vamos a hacer muchos podcast hoy ahorita ahorita vamos a grabar el primero capítulo uno empieza el primer podcast vamos a hablar el día de hoy cuál es el mejor pollo rostizado que tú has probado en la historia pollo rostizado pero pues es que no como o sea tú si lo tienes claro cuál es el mejor pollo rostizado que has probado o sea en nombre de la tienda y así de la rosticería mejor dicho sí sí tengo así que ese pollo que dijiste sí está top güey es que yo yo no me acuerdo de los nombres de las rosticerías me cuesta mucho trabajo pero me gusta pero a lo mejor dices eso es tan bueno pero me gusta mucho el estilo de pollo rostizado un poquito grasosito como o sea que venga tostadito un tostadito más bien no es que yo creo que sí es más como grasosito como no sé es que se ve hasta brillosito a veces no sé no mames ese como o sea nada más de verlo ya sé que va a estar bien chingón y hay uno que está medio más secón que igual puede saber bien pero es un poco seco y ese no me gusta tanto por lo seco sí no el secón es como de rosticería así de rosticería de Cristo Rey ¿no? o sea de esa rosticería que no tiene cadena rosticería Mari sé que a alguien se le ocurrió poner su rosticería si me parece que estoy personalizando a este güey me acordé de ¿te acuerdas de este güey cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba mi boxeador? era Motti y verga ¿no? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? mi boxeador no se acuerdan güey verga no me acuerdo cómo se llamaba ahorita nos va a decir la gente seguro tipo de habilidad chiquilín chiquilín romero chiquilín romero malvavisco Adams y chiquilín romero ¿quién eras tú? chiquilín chiquilín romero ¿tú cómo le pusiste más potencia velocidad técnica para que andamos medio igual? a ver déjame ver sus atributos para que no sea así como es que tómame tú ganas todas porque tú le has de haber puesto así como ah ya viene el pretexto güey a ver para me están riendo de rosticería de Cristo Rey pues es que güey es que sí se lo aplican es que sí suena rosticería sin que no es de cadena fíjate mi querido Chris Cross que no veo los atributos de mi atleta pero está como a la mitad o sea como está equilibrado el mío tú no me dejas coger otros porque dice que tengo que no sé qué pedo güey entonces como pagar tú lo voy a dejar como está o sea lo debes de tener lo mismo efectivamente código de avatar que es código no hay como nombre así que se llame Edmilson ah quién sabe el código de avatar ahí sí ahorita le piqué y no lo entendí Edmilson ruseó así ay cabrón poco sí ay 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 código de avatar de atleta hacer público tu avatar permitirá que otros jugadores lo recreen y usen libremente ten cuidado al hacerlo ándale o sea es como ahí está mi mono para que lo use ah sí ya le puse finalizar rosticería mi guilita don Mario y adivina quién lo atiende güey don Mario don Mario o su hijo Mario Mario es una garantía que si no está Mario papá está Marito Marito pero quién te dio el pollo don Mario o Marito así de ah huevos es que ese pinche morro siempre da el pollo bien culé no cuando ve pero cuando esté don Mario si ves que está Marito o la una señora que luego está ahí que quién sabe quién es no güey a ver este y luego cómo le hacemos así atuendos modifica tu atuendo para cada evento ahí yo no le moví porque como que están o sea a menos que quieras que por ejemplo cuando vaya a correr traiga uniforme de básquet en lugar de uniforme de atletismo pero si te fuiste que eres de México eh sí eso sí ok ahora cómo nos invitamos aquí sin irte a un amigo no se puede encontrar en la sala actualiza y crear código bandera anfitrión jugadores conectados se supone que lo haría por Steam si somos amigos en Steam ¿verdad? eh sí porque si no a ver tú me ves o ves algo porque no me sale así como eh si te veo pero no te puedo invitar pero desde Steam o desde el juego espérame ya sé güey voy a crear una sala a ver y tú tienes que buscar la sala dale como en en iniciar ah como el quino exacto o sea me meto juegos olímpicos un jugador donde dice en línea en línea dos jugadores le pones uno en línea uno y luego pone así como algo de un amigo buscar un amigo o la sala de un amigo privada buscar por código introduz el código ah me está pidiendo ahora sí ya ah mira ya 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 sé cómo invitarte ya olvídalo olvídalo ya te invité ¿no? creo que sí a ver dice conectando ahí salí de todo bien perca ahí estás ¿cómo le doy salida Steam sin ya estamos tú y yo aquí? ah sí ya quieres quieres así contra contra ahora sí que contra más atletas o nada más tú y yo nada más tú y yo ¿no? para que valga la pena porque si es como ah es que en boxe hay que esperar a que pasen los 10 güeyes no a ver pero si quieres probamos uno así a ver a ti te gusta que te den salchichas y todo ese pedo en los pollos rostizados las salchichas algún sí sí están buenas ¿no? bañaditas en salsa botanera la grasa del pollo rostizado luego frita con lo del pinta madre que está ahí caliente y te dan la salsa es como ah pinche botana rica o sea no lo puedes conseguir el sabor a menos que no tengas el pollo rostizado ¿qué más hay? hay salchichas hay pescuesos las famosas cebollas que a mí no me gustan las cebollas las cebollas pocas veces las he comido no, tampoco soy tan fan si me las como pero no soy tan fan creo que no es lo que pone ¿no? pero por ejemplo en pescuesos no sé ni cuánto valen ahorita pero a mí me gustaba mucho comer pescuesos no que me coman el pescueso bueno eso también a veces o sea sí pero pues no pues ahí es con respeto ah sí las papas tipo sabritas que no son sabritas nunca bueno eso es una garantía yo no sé por qué las rostipapas y todos los güeyes no se venden en otros lados bueno no lo sé serían más pinches millonarios que sabritas güey no mames sabritas yo no sé qué le pasa últimamente si está metiendo de repente así papa que dices ya no mames esto sí fue otro pedo ya no quieren ¿y cómo se juega esto güey? ya no quieren hacer papas ¿verdad? este a ver quién es tú eres el de las chapitas el de las lentes con un beso estamos juntos pendejo promesa del deporte soy la promesa del deporte o sea mientras vas vas ganando luego puedes hacer como que te llamen de alguna manera promesa del deporte colega novato vamos a correr pero que pico ahorita tienes que apretar A así apretarlo un chingo pero bueno cuando sale la salida tienes que apretarlo un chingo y luego ya después ahí en la pantalla te va a aparecer así como que aprietes un botón del path de la flechita para impulsarte más tú aprieta A cuando salga así como que corro 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 no mames parece que le pique clics creo que es con clics me bromeaste ¿estás jugando con control o con? no con mouse pero pues no mames no hice nada y luego me salió el mensaje de era era mouse ay es que yo estoy jugando con control ¿por qué estás jugando con control? ah yo con la estoy apretando la del teclado de la computadora pendejo la letra A del teclado no güey pues con el control de hecho en el al principio del juego te dice le recomendamos usar control para que experimente una mejor no sé qué mamada no mames a mí me ves como pendejo apretando la letra del teclado que pendejo yo todavía no corre ¿sabes cuál es el pedo güey? es que ¿de dónde chingados saco ahorita el cable usb? Juegos olímpicos este no con el inalámbrico ah pero no tienes bluetooth ¿verdad? no güey bueno en esta PC pero creo que tengo un control ay no está ahí arriba que guay encontrar cosas ahorita ¿no? así cuando ya estás bien divertido logro a ver espero que puede que exista el milagro que esté a la mano yo pensé que como juegas con control pues deja de tener su control conectado pues mira encontré sin querer uno la mano no si juego con control pero ya sabes que ahora todo es en no güey este sí es en los que sí sí los que no no ah pero mira este es de cable normal es el cable micro usb no es sí y que ahora encontré dos usb se me lleva la verga lo que pensé que no tenía tengo dos que te iba a decir o sea la entrada del control de tu del xbox del series ¿a poco ya es este c? no te digo el que tengo que es el del series x pero es igual o es micro usb ah ok 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 que que ah no si güey este control de que es a la verga tengo cincuenta mil pesos en mi billetera que pedo no güey me acabo de dar cuenta que todo este tiempo he jugado en el series x con un control blanco de one no sabía que era compatible pues ahora ya lo sabes pero empieza a utilizar tu control mejor güey no si con razón dije es que me hago que si era usb si ya no si ya lo tengo solucionado el otro control que si es de o sea el control que venía en el series x si es usb y el blanco que ocupo en el series x es de one pero no sabía que jalara a ver entonces ya sabes cual es el pedo que luego ya no los detecta porque ya arranco el juego ah no si esta ya ya lo detecto o sea ya perdí esta competencia y volvemos a hacer otra y así no es como que vamos a hacer 50 juegos olímpicos ahorita si se puede o sea puedo poner hay uno que te dice así como te puedes aventar 7 eventos seguidos a ver pero primero te invito ¿no? porque me salí de la sala es que vas a ir pero también me ve esto mi cara apretando el botón A del teclado del blanco no corre es que no corre ah no mam es que culero es con el mouse güey si es que hasta que puse atención impulsate con el mouse casi que se me pone pendejo y felix viene y felix tú aprieta la güey tú aprieta yo como siempre veo que juegas con control o sea jamás de la vida me imaginé que estuvieras con el teclado ya me desacostumbre por que de repente no güey aquí no se puede ay ya la verdad entonces este ya estás a ver perdón pensé que no te había estudiado ah estoy viendo lo que estás metiendo que es tenis béisbol baloncesto fútbol tenis individual rugby boli de playa ese es uno este es otro ya vienen como predeterminados ajá sí o no sé no sé si se pueda no creo que no no se pueden cambiar no hay uno que diga combinado por gusto o agregar más pues podemos aventarnos pues en orden o sea este primero este y luego este y así pues sí a ver equipo azul rojo ok Tokio 2020 que realmente se fue en el 21 y que para de todo no ni fue gente al que de todos modos nadie pudo entrar culero no ve las olimpiadas así solo ah no mames güey box México contra México y se repite la historia la mala la mala la mala dale dale X o y ahí te dice cómo jugar o sea con con las palancas das puños y con los gatillos te mueves o sea es al revés oh sí sí con esto es como moverte y con esto es pegar ok y para hacer un golpe especial LV y R ¿cuál es el LV? ya oh mames aguas con los no se valen especiales güey o sí está bien podemos empezar normal está bien no te voy a romper tu madre así culero no mames también con quién me ponen güey en serio tú vas a competir sí México el colega el novato coleguita coleguita domínguez vamos a ver ya todos listos trajeron los chicharrones con botanera aprieta con botanera tuenan mis chicharrones con lentes con lentes güey no mames te voy a meter ahí los cristales ay no mames véate güey no te quiero pegar no te quiero pegar es que no mames ¿cómo me muevo? con los gatillos ¿ya viste? pero a ver no te puedes ir más para atrás a tu distancia no siempre están así como juntitos para darse ah bueno ok ya lo tengo ya 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 ah descontó güey no güey voy muy mal güey no mames ya traes bien ya traes rojo ahí en el cachete no es un beso ala toma ah cabrón no ándale ándale le sacó el aire güey ala güey que sea la chingada no mames se lo devuelve le sale respondón ala y si le entra ese último chiflazo no mames si a poco se iban a llegar al 12 no creo que en los olímpicos no hay 12 acertos vamos a ir a 3 güey hola cuidado cuidado muchacho toma toma no mames me le estoy moviendo gente no mames no mames no mames si te entro toma no dale con todo tu pinche madre no ah ah no ole no mames empiezan a aventar pajarazos oye no es huella de la lona güey a huevo no mames solamente uno te vio ganar no mames si güey y te vas enoja no sé ah pinche juego está comprado es que si me conectaste 15 pinches jueces que estaban que marcaron está actualizado oye ¿cuál era? Nagano Nagano 97 eran los de invierno creo creo no sé por qué me viene mucho la palabra así de bienvenidos a Nagano ok pasamos al ping pong le doy siguiente ok ya menos violencia nuevamente lo raro es que México mandó los mismos competidores para todo no hay apoyo en México nada más va a haber dos atletas y ellos van a competir en todo así que ya saben así es que no hay manera de llevar pancartas ni cartulinas que más que dos nombres de alguien siguiente a ver patrocinado por Pollos Ray ¿qué pasó colega? o sea ¿con cuál te doy raquetazo? con el con la palanca con el con la palanca la derecha aprieta el stick no no lo 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 avientas ahí a la verga es que también me pasé de verga está difícil con la izquierda te mueves y con la derecha le pega ándale toma ¿eh? se le quedó bien ojo ese güey está pegando cañonazos jefe así va a ser ahí está tienes espacio para moverte ahora ándale ándale ahora sí que dijiste ya estuvo bueno de que me agarres de tu pinche costal de papas güey vamos yo sé que iba para el otro lado híjole me vas a reventar en deportes no mames hola mames ese güey salvó se detuvo el tiempo vamos a ver la repetición mágica porque esto no pasa en ninguna parte del mundo la rescata pero le sale le sale muy muy respondón el jugador mexicano afro mexicano americanizado con su corte de Will Smith con su corte de rapper de los noventas y se escucha de fondo un punto su rola ¿no? y su rola ahí está oh ay no mames tú salvaste nada más perra güey No mames Partido de 7 puntos Cuidado la gente Ve como está la gente Sus dos mejores competidores De todo México Oye de repente se te va la imagen Así como a oscuros Es tu tarjeta de video Es que hay que ser el efecto de olímpico Si claro No me doy una Verga El siguiente wey Voy por agua Se me canse Se me canse Se me canse Que si bufean bien cabrón jugando algo Simón Sobre todo en el tenis Andale Pero en el tenis más En el de mesa creo que no tanto Si en el tenis normal Creo que lo único que soy son ellos No puedes hablar Creo que es como una Simón No puedes estar ahí Gritando Ahora si Venga Si te callan A menos que se anote Y es como Bien pinche pasiva La celebración Hasta blaquerito el narrador Muy buena jugada Por parte de ti No mames Como está allá adentro El pedo Este como se llama Tenis individual Ok Pues casi igual al que jugamos Pues si Nada más que en una cancha de tenis En el club de raqueta irlandes Aquí si Aquí si se Utiliza el botón A Para pegar En el otro nada más era raquetazo En el otro era este Con las palancas Creo que aquí si Aquí es con el Con el A Con los botones Y ya depende de cada botón Este Es la forma en la que Curvear Ajá exactamente Con el Y creo que Es como Dar la bombeadita Dale A Dale A con el Control Comienzo Ahí está A ver Ahí está eh Toma ¿Eh? No mames 15 puntos Ya se va a acabar Toma 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 Deberías haber sido deportista Mira, hasta el otro lado Mucha correr ¿A dónde vas? Maravillosa jugada De Robinson Vio a Stevenson En el otro ángulo Y vaya que le ha cambiado el juego Yo creo que no se recupera Stevenson Vamos a un corte y regresamos Y ya regresamos a los orínticos Y desde Tokio 2020 Vamos a guardar silencio Porque ya me dijeron ¡Shh! Un poco de molestia del jugador mexicano Hasta que se escuchan unas palabras Joder, tu pinche madre Tienes hasta la madre Uy, pinche pelota ¡Toma! ¡Tu pinche madre! ¡Hola! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hoy te va mi pinche Yoyoke! ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te va! ¡Bombiadita! Mira, mira cómo le va a hacer ¡Sude! ¡Ah! ¡Ja, es un pinche madre! Ya vemos muy molesto al jugador mexicano Otra vez voy a callar ¡Van a ver! ¡Hola! ¡No mames! No sé que vine ¡No, no vas! Una perfecta cantidad de donitas Para el jugador mexicano Robinson Y muy bien por Stevenson Que le ha dado una paliza que jamás Que jamás olvidaré Ahora sí voy a hablar fuerte Ya que ya acabó el partido Pinche público de soy Que me estuvo callando todo este tiempo Pinche público pendejo Se puede ir a chingar a su madre Regresamos Vamos a un corte comercial Oye, tenías el micrófono abierto Sí, ya lo sé Y todavía lo celebra Eso es burla Sí, así como Y el otro güey así de Sí, güey, te aplaudo Che pendejo Sí, mira, mira, bravo A ver, dale Muitas pendejadas que sabes hacer, maestro Ya le di Seleccionar combinado Sí, a ver Ah, mira, aquí está la personalizada Qué pendejo Sí, sí, otra Mira Aquí podemos meter ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aprender? ¿O qué quieres? Este A ver Una de bicis, güey Una de bicis A ver, de bicis Luego, ¿qué otro quieres? Un judo Vale Tiraditas, güey Luego Tiraditas A ver, atrás, atrás Dale atrás No me deja De hecho no me deja ni elegir Creo que la cague yo Porque le di atrás Ah, mira, sí, ahí está A ver, entonces es Bici Judo ¿Qué otro? Martillo está fácil, güey Para que lo pruebe Está fácil Salta de longitud Loquitud Loquitud Ah mira ese de escala deportiva A ver escala ¿Ya son todos? Si Y boli boli de playa Oh maldición Ah si déjalo Y nuevamente bienvenidos A la transmisión En su canal favorito en la AM A donde les vamos a describir Todo La 1090 de AM Disculpa por el zumbido Que nunca pudimos quitar desde que abrimos Ah que buenos gráficos Dale Dale X Para que veas como jugar Tienes que apretar así cabrón Cabronamente O sea chingos de veces Hasta que te aburras casi casi Si Y luego las curvas No tienes que apretar tanto A Porque No controlas No controlas tanto la bici Y para saltar X A y X A y X Con eso Muy mi pedo Sencillo Dale A Con el control Se perdió mi Para cantar X Ya Perdón amigos Es que se botó mi chat Si Se te desapareció Si Es que de repente quiero ponerle Pantalla completa o algo Y se sale Se sale así como Ya Estamos en tu perfil Que quieres ver así Si 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 me ha pasado El novato No mames Ve lo wey Ah mira me quitaron los lentes wey Ah no 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 te los quitaron Mira Yo no tengo pestañas wey No tienes pestañas Me volteé en las pichas Este Los párpados Los párpados Así se va a ver bien cagado en la tele wey Es con A y luego X no Ajá Y ya suéltalo Bájame esta madre Ah no mames Este wey Se escapaste wey A huevo Ala Vamos 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 Jala 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 Ah Rápido rápido No mames Que pedo con este wey Que pedo Adiós Venga Ah Ah huevo Te pegué No mames Ah Ah huevo Pendejo ¿Por qué me subiste? Ah Ah huevo No mames Te voy a alcanzar Ah huevo Ah huevo Ah huevo Ah Ah Jajajaja Jajajaja Ay la verga Me ganaste wey Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja En qué lugar quedaste? En dos imbéciles Jajajajaja No yo quería el tercero Jajaja Ah pensé que viéramos Ganó ese juez Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajaja Jajajajaja No mames, China es potencia en todo. De repente vi tu espalda y dije ¡Noooo! ¡Mónica! Sí la sentí culera ahí. Dale A. Ya. Ya hasta los resultados. ¡A huevo! Ahora sí conseguiste puntos. Ahora sí me colé al podio. ¡Ayuda! Güey no mames, me siento horrible así de las dos wey ya pasándotecito. ¡Ibas en primero! No mames, no siento las piernas. No mames, ¿cómo se me brincaban las venas? ¿Dónde? De la verdad. Plata y bronce para México. ¿Es verdad? Plata y bronce. Bueno, ya veríamos medallas. Bueno, no sería tan mal. Ya mejor que los que están ahorita sí, sí, vamos. ¿Ahorita qué? Ah, yudo. Yudo, quién sabe cómo sea. A ver, ¿cómo jugar? Ay, güey, hay que hacer cositas, güey. Para agarrar a tu rival por el cuello del kimono. Pulsa. Ajá. Para agarrar de la manga, pulsa B. Ok. Así llegas más lejos, pero serás más vulnerable. Ah, o sea, es como que te voy a colgar, pero no mames, me puedes romper el brazo así de lejos, ¿no? Ok. Pulsa rápidamente, pulsa A rápidamente después de agarrar tu rival para mover la línea blanca del medidor de acción. Ahí es como el chac, 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 ¿no? Ajá. Para lograr el Guasari. ¿El qué? El Guasari allí. Ay, güey, ya me puse atención a lo demás. Pero bueno, el chiste es que es A y B y RB en algún momento. Ok. ¿Meta RB? ¿Para moverte o qué? RB creo que como para ser un especial. Ok. Ah, no mames, güey, la... De cuartetas, güey, como en el Kino. No mames. Che cobra caigo y contra mi ya guido. ¡Tatomi! ¡México! ¡Subishma! Número de hipones cero. Ya me tocó la beba, güey. Cámara beba, arrífate. No mames, si es la beba, güey. Cualquier pedo salimos contigo. Coleguita. Ah, no mames, vas contra... No me llega, güey, no mames. ¿Y si lo mueve, güey? Contra iglesias. Aquí viene iglesia. Ah, no mames, se zafó, se zafó. Va, 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 güey. En él, en él. ¿Qué pedo, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Uy! No, 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 no. ¡Ah, no! Joder a tu... No mames, güey. Así tratas de ser una mujer. Pues es que, güey, ¿pa qué viene entonces? ¡Joder! ¡Hija de tu bicho, cabrón! ¡Ahora ve, oculta, loquita! ¡Hala! En él, en él, en él. ¡Ay, no mames, le estoy poniendo guardia! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡No mames! Y en este momento vemos a la Beba con la Estefany. ¡Camban, ahora sí! ¡Arriba la Rebel! ¡Me entregué! ¡Ay, joder! Toma, sí me tiró, güey, sí me tiró. Tranquila, tranquila, amiga. ¡Suporte, eh! ¡No mames! Creo que va a liberar. Sí, no, güey. Sí, va a liberar. Uno a uno, hija. ¡No, no, 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 no! ¡Cata Blue! ¡No mames, el súper especial! ¡Cacahuates Nipón patrocinando! ¡Ahora sí viene la que todos estaban esperando! ¡Qué tranza, güey! ¿Te acuerdas de mí, güey? Estábamos en el crew, güey ¿Cómo olvidarme de esos lentes? Y se escucha De fondo Nuevamente ahí el hindo ¡Tachani! ¡Tachido! ¡No mames! ¡Suéltame! ¡El perro! ¡Estoy corrioso, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué? ¿A dónde? ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Así va a ser, güey! ¡Así va a ser, güey! ¡No mames! ¡Este güey me va a matar, güey! ¡Déjalos que se pare! ¡Saludense! ¡No, ya! ¡Pues ya va bien! ¡No mames! ¡Me faltó un competidor, ¿no, GP? ¡No mames! ¡Llevan 3-0! ¡Son 4! ¡Pero pues ya tomó el avión! ¡Dale chance! ¡Sí! ¡Ve, güey! ¡Adiós, güey! ¡Me hiciste el especial dos veces! ¡Yo nunca lo pude hacer, güey! Me fue mal en esta, ¿en esta? Tu mejor, tu mejor disciplina ha sido BMX Ah, sí Hasta ahora Pero ya agarró el avión ¡Déjalo por lo menos que se suba al tatami! ¿Este qué es, béisbol? Ah, no, el lanzamiento del mazo, ¿cómo se llama? Eh, martillo Está cagado, ¿no? Así de que... ¿En qué trabaja tu papá? Es lanzador de martillo olímpico Y está en el torque 5 Pero sí viven de eso, ¿no? ¿No? Sí Pues del apoyo O sea, creo que sí los becan y así O sea, me refiero a que el gobierno es como que... A este güey le llegan sus 15 mil balos al mes Por ser representante del mazo Sí, para entrenar y así, sí ¿Ya viste cómo se juega? Pues hubiera hecho a esta madre mejor en mi vida, güey Sí, va No, no, sí Tienes que apretar LB y RB al mismo tiempo ¿LB y RB? Ajá O sea, los de arriba, ¿no? Exactamente ¿Es para girar un chingo o qué? No, y luego para... O sea, los tienes que tener... Es como para agarrar Y luego para girar Es con el stick derecho Con el... Con la palanquita A ver, ajá Entonces... No, mira, lo voy a traer tú primero ¿Giras en círculos? A ver si ahorita me ves O sea, pero giras la madre esta O nada más la haces a un lado como en guardia No, no, no La haces en círculos Haces círculos Así Ajá, exacto Tienes que hacer círculos Entonces ya cuando empieces a rotar Ahorita... Ahí... Tienes que soltar los gatillos Cuando esté pasando por lo rosita, güey Ya... Ok... No me fue mal No mames Cien metros, güey ¿Viste? A huevo, a huevo A huevo, a huevo Aquí tenemos muy confiado Al jugador de dudosa procedencia Trae una jeringa todavía en el brazo Ah, no mames Ciento cinco, Félix O sea, tú ya tiraste ¿Tú sí tiraste ya? Ya, güey Segundo intento O sea, cada quien está haciendo su intento por la parte, güey No va el tuyo ni tú ves el mío Exacto, yo pensé que iba a ver el tuyo Tienes que rotar Dejarlos apretados y rotar Rotar, 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 rotar Y cuando se ponga la cámara lenta Suéltas en lo rosita, güey Lo salté en las redes, güey Jair, gracias por las estrellas, güey A ver A ver, tercer intento Este es el último, eh Ok, ok No hay perdón, güey Ah, que sí No lo había entendido hasta ahorita A los rosita, a los rosita A los rosita, ahí le sueltas los Los gatitos Ay, bueno, lo salté en azul Por lo menos cincuenta y cinco Bueno, cincuenta ¿Cincuenta metros hiciste? Sí Ver, creo que sí vas a quedar en el último Esto es porque el pendejo está celebrando ¿Con qué entrenabas, hijo? Yo aventaba bultos Con bultos A ver, ¿en qué lugar quedaste? En el más mierda, yo creo Ah, es que hiciste nuevo récord para ti Sí, claro, güey Así es Yo me voy muy contento Hice nuevo récord para mi país Eres el mejor Eres el mejor De tu barrio Así, pero ¿quién más lo hace? No, nada más yo No, de hecho es el récord de lo más culero Ya, ya lo entendí Pero muy tarde, güey De hecho, podemos ser revancha Y ya no va a haber tanto pedo Ok Creo que sigue Ah, longitud, güey Este está cabrón Está bueno, está bueno Está bueno Chalta de longitud Este está cabrón, eh A mí me cuesta trabajo Siempre queda en el último lugar En este No sé cómo se juega Tienes que apretar A Para correr Así un chingo Ajá Y luego ya cuando vas a llegar a la línea Tienes que empujar La palanca izquierda ¿Ya? ¿Viste cómo te dice? ¿Cómo? Ajá Así justamente en la línea Empujas Ah, la cagué horrible Empujas y sueltas Sí, ya vi Lo empujas y lo sueltas Cuando estés en un ángulo de 45 La cagué porque yo Me pasé de la línea A ver, déjame ir por mi transportador Sí, tienes que usar el transportador Tiene que ser en un ángulo perfecto de 45 No mames, por lo menos tú hiciste 3 metros Güey, yo no hice descalificar Fue descalificado por pasarte de la raya Sí, leemos los comentarios Jesús, pero cuando estamos en partida Tranquila y obviamente no 3, 2, 1 Por mi país Por mi chiquito Por mi chiquito Por mi chiquito Por mi chiquito Hola, a ver Ahora sí saltaste bien 31 kilómetros Ah, no 5 metros Ah, yo también salté 5 A ver ¿Cómo quedaría esto? Ah, te fuiste a primero Güey No mames Por 800 Por 8 milímetros ¿O qué es eso? 5 metros con 8 centímetros Eh, sí Sí, ¿no? 18 centímetros Pues sí, ¿no? Un último intento Yo digo, ¿no? Pues sí, diles que sí ¿Sí fueron centímetros? Sí Ah, no mames No mames Te pasaste de verga Güey, hiciste 10 metros Ah, no mames Dice que pisé rayos Es cierto Pues que se repita, güey No la vi, güey Mililitros, dice Mililitros No mames Es el primero brinco Que hago chingón 7 metros A la verga Dice, güey Sí 7 metros Y a la vez Es tíger, güey Es tíger Uy Oigan Un momento ¿Qué no? Eso es un tíger Y ya se le cae la ropa Y se empieza a ver así Como su cuerpo Está naranjita Oigan un momento Ganó un tíger Gabriel, gracias por las estrellas Uy, me luciste pendejos Con razón Cuando brincabas Escuchaba La ley en seleccionar combinado Creo que quedé en minésimo A ver, entonces ¿Quieres revancha de qué? A ver, tú escógelas ahora, güey De martillo Porque creo que el martillo es el más sencillo Es que aparte no hemos jugado otro Mira, béisbol Balancesto Fútbol Eh, a ver, fútbol Eh, box ya A ver, relevos Escalada Escalada ya la hicimos, ¿no? No, o sea, la verdad es que no dio tiempo Le ibas a meter y le dije Ah, sí, déjalo ¿Quién es su madre? Todos esos Total, güey ¿Tienes prisa? No Pues la verdad no, güey De hecho, eso viene a Nagano A Nagano 97 Señor, estamos en Japón Sí, sí, sí Es lo mismo Ah, sí Para mí es lo mismo Se viene la revancha de Magna y Tegas Kakarra Bienvenido Buenas noches Alfonso Alcántar López ¿Qué juegos? Está en el título Se llama Tokio 2020 Así como dice el título Está jugando Así, completote Oficial Game Así lo encuentras en Steam No sé si exista para console Lo desconozco Ese es el del mazo, ¿no? El del mazo Mi papá es lanzador de Martí Ok Sí, sí, ya El novato Sería chido que Que sí dijera los nombres, ¿no? Como en un juego Que no me acuerdo cuál era Que era Es que es un nombre Que ya están grabados Ah, ok, ok Cuesta 450 pesos Lo compré en Steam Es correcto Y me lo recomendó El Fenix Primer intento Se hace un primer intento, ¿eh? Sí Ahí está Ahora sí Ahora sí A rotar A rotar A rotar A rotar A rotar No, lo solté en rosa, güey Sí, es en rosa Por eso, pero no O sea, como que tiene un pequeño desfase Así como que lo sueltas Y corre tantitito más Ah, chinga A ver, lo voy a soltar Antes del rosa tantitito Para ver si es ¿Cuánto hiciste? 51 51 Tienes que rotar bien, ¿eh? O sea, tienes que hacer el círculo perfecto, güey Ok No mames Creo que voy a hacer como 200 mil, güey Ay Sí, güey No, verga Ahí dice 65 78, güey ¿Neta? Sí, güey No mames El 1-2, me parece Pensé que iba a ser una mamada de nombre Porque la salté tantito antes Sí, el 1-2 Ahí está el 1-2 Ay, por fin El Chris está haciendo un cuadrado, güey Güey, me está haciendo un triángulo Escaleno, güey No mames Qué buen equilibrio No, no mames Ah, 60 Ah, 60 Hola, bir ¿Qué hiciste? 100 mil 105 105 ¿Cinco la? A ver. A ver. Bueno, pero creo que sí se hizo el 1-2. Ah, sí, el 1-2. 105, 78 y lo demás. Lo demás ya lo olvidamos. Bueno, no me fue tan mal en esta, pero me vas ganando. Sí, aquí por lo menos tuviste plata, güey. Tuviste plata, ¿no? Qué huevote se carga el tíger. No mames, otra vez se nos coló. Vale, verga, sí. Pero se lo está haciendo desde la colita, güey. Ah, fútbol. Primero mole. En este momento están revisando las colas de todos los jugadores porque no quieren que se vuelva a infiltrar un tíger. ¿No es así, Brandon? Así es, mi querido. Pero ya vemos un tíger caminar ahí por el campo. Agárrenlo. Es un espontáneo. Tres minutos para cargar la partida. A ver. Yo me imagino que es como el FIFA, ¿no? Pues más ha de ser así, yo digo. Como los campitos, güey. A huevo, nos dieron el de local. A ver. Tres, dos, uno. Ya, fin, güey. ¿Qué pasó? ¿Ya? Cero, cero, México. Huevo, toma, güey. Toma. Toma. Ay, mi carece. Ahí está el pase para Oribe. Oribe para Chatón. Ramón Ramírez. El tiro. ¡Oh, Maribol! Trayas. Trayas, tiriti. Versallesco. ¡Qué madre! ¿Cómo no? A ver, vamos a ver. La están pasando los rojos. Siguen ahí. ¡Oh, la barrida enérgica! Ahí se... ¡Hala, a ver! ¿Qué pedo? Tray un imán. Es el Pro Action. ¡Ah! ¡Agárrala, mija! No le tenga miedo. Hola, Karim. Toma. Saque de banda. Saque de banda. Ahí está el capitán, el Kaiser mexicano. Le llega con medio machete de taquero. ¡Ah! ¡Qué gran pase! Desde media cancha le intenta. ¡Ah! ¡No! Se volvió loco. Loca. 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 Es que pues ya está combinadito. Tiro. Allá viene Marigol. Allá viene Marigol. Le pego Marigol. Otra vez tiro. ¡Ay! Lo malo que no trae sus lentes. Si no hubiera sido el grande espejo. Allá viene el tiro. ¡Mámese! ¡Mámese! A la barrida. Ahí se vuelve loco. Cuidado. Ahí está la barrida. ¡Eh! ¡Qué huele, güey! Es el fincher. Partidasazo. Ah, mira, córner. A ver, con qué... Con este, órale. Suelta la icarra. A la olla. No había nadie. Excelente. Saque de banda. Allá está. Sa, sa, sa. Salsita. Ahí viene el tiro. Cámara. Ah, la baja la portera. Se le barre. Agarrarla. Da miedo. Aquí no se le... Pero será hasta el momento, doñitas. Donas para el café. Sí, ya, güey. No mames. Jorge, piedra santa. Allá viene Cíclope. Sacando. No, pues fíjate que el juez... Sí. Allá viene la barrida. De sa, sa, sa. Salsita. Ahí está. Ahí está. Marigol. Ahí está. Oh, qué traje. No hay falta, es árbitro ahí. Es una pelota de playa. No hay carguitos del árbitro. Ahí está, mira. Este güey está encabronado. Pum. No, pero le pega tan cabrón que ya lo ponchó. Vamos a cambiar el balón. Ahí está. Ahí viene. Solo. La individual. La individual. La para, Osvaldo. La saca, México. Osvaldo. Ahí está. ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! El público se está agarrando al escroto con el cierre. Allí está. Tienes pejorado. Esta mujer muy hermosa. Ella está para ti, ah. Carambolas. El diamante. Ah. La bicicleta. Ah, cuidado. Cuidado. Hay que tener cuidado. Son mexicanos todos. Los mexicanos se tienen que apoyar entre ellos. Se ganan autogol. Mira, Ramoncito Morales. Ah, qué gran pase. Qué gran conjunto de pases. ¡Eh! Y le hace la cuautemiña. Ah, se le barre. Todo el mundo se queda parado. No sé por qué. ¡Ah! Le iba a hacer nada. Qué gran jugada. Tiempo de descuento. Están descontando el tiempo. Cuidado. No pasa. Viene el pase. ¡Ah! ¡Oh! Se volvió. ¡Súper tiro! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, dame de loco! Oye, compa, se te cayó la pierna. Toma. Se te zafó con toda la piel. No mames, güey. Ese pinche trayazo ni en el FIFA viene, güey. Esto es cataplum. Ni en el supercampeones, güey. Oh, güey. Y ya lo vimos mucho. Sí, ya. Creo que es apretar LB. Bueno, yo apreté LB y así me salió el tirote, güey. Allí está. Portero. Es que va a tener otra posibilidad más que cagarlo. Muy bien, por los hermanos Corioto. Y de repente. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, no! Nos están diciendo que este partido también se va a tener que cancelar. Tiger burló la seguridad. Y está, pues, ganando, pero arriesgándose equipo. Y aprovechó para tirar un trayazo. Vamos a este corte comercial y regresamos con más deporte. Con más acción aquí en... La jugada. En varios deportes. En qué golazo. Aquí en Multimedios. Qué golazo. Golazazazo. En golazazazo. Vamos. En Bimbo TV. Relevus. Conductor de Bimbo TV. Imagínate así en tu Facebook. A ver. Es apretar A cuando sales. Para llenar el medidor de carrera. Tu velocidad aumentará si logras mantenerte dentro de la zona rosa del medidor. O sea, tienes que estar así siempre en rosa, 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 rosa. Así es. Y luego, para pasar con L, nada más se la das así con el control, ¿no? Y luego, pues, le sigues picando con huevos, así hasta que se acabe. Ok. Bueno. Y ganas, así dicen, ¿no? Y ganarías. Y al final, ¿no está tan difícil o sí? Así, oh, vale. No, no, no está. Ya arranca. Ah, bueno, es que hay gente que dice que me vale verga. Ya arranca. Yo por eso te digo, pero bueno. Allá está México. Se quedó el perro, ¿no? Van a estar a todos. Mi turno acaba a las ocho. Voy a estar aquí dándole aunque no le sepa. Allá va México. Oh, oh, empieza. Empieza. Cuidado. 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 O sea, pero no te puedes salir del rosa, güey. O sea, sí, pero... Rápido. No mames. Sí, pero ok, se le acaba la caca. A huevo. Velocidad bloqueada. A huevo. A huevo. Enbloquea la velocidad por pasarte de caca, güey. Ah, sí, ¿no? Tienes que mantenerlo en rosa. Sí, sí, sí. O sea, pero apretarle poquito... ¡Oh, primero! México lo logra después de 100 años. Suya. Suya. ¿Y qué das el último gol? No, corre, güey. Sí, güey. No más no le entendí, güey. No, le entendí hasta el final, güey. Nuevo récord de un minuto. Muy bien. Ya te falta nada más la mitad para irte a las olimpiadas, güey. Me dan vedalla, pero de chocolate. Llevaba cinco platas. Sí, no, aquí no había manera de mejorar. Ah, mira, ese es el de escalar, güey. Ahí va la escalada. No mames, ese no lo he visto todavía. A lo mejor todavía no está en los dos olímpicos. Y de fondo, Foo Fighters. De hecho, en medio ahí tocó una banda, güey. Y era el lateral. ¿El vive latino, güey? ¿Qué banda pondrías ahí en lo que estamos compitiendo? Pondría a lo mejor un poco de speed metal. No sé qué bandas sean de speed metal. No mames, no vi cómo se jugaba. Pero tampoco. Todo por estar pensando en las ondas. Sí. Bueno, no, pero sí. Échamelo. A ver, allá va. ¿Qué creo que es? Güey. ¿Y luego? Ah, lo dirige. O sea, lo diriges y sueltas la palanca. Ah, ya, 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 sí. Ahí viene la flechita. ¡Súbete, pendejo! Ahí está, chabelo. Pero, míralo. No mames, ya sí llegaste. Oye, pero... O sea, ¿sueltas o qué? O sea, lo direccionas y picas. Lo direccionas y lo sueltas. Lo sueltas, ya. Es que me estaba así, pique, 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 así de sube, sube, sube. Era, llegas y sueltas, llegas y sueltas, ¿no? Exacto. ¡Eh! Pues cuanta el Warzone, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha crecido en la escala deportiva. Medalla de chocolate otra vez. Puntuación para el equipo mexicano. Malítimo. Ah, mira. La natación. Son de esas que te metes y apesta a cloro, ¿no? Sí, que están así, hiper limpia, pero que no mames. Hasta calor, güey. A ver, ¿cómo jugar? ¿Por qué haciendo? Ah, cuando pulsa ya. Ajá. Para nadar usa... Ah, mira, haces la abrazada. Es así. O sea, para echarle el agua, literal, es uno, dos, uno, dos. Y para hacerla como de mariposa es con los LVs. Como círculos, ¿no? No, todos... ¿Y con qué nada más rápido, güey? Todo es con las palancas, ¿no? Es con las palancas. Pero es una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, y luego es una que giras. Ajá, creo que en el de pecho es en el que gira. Ah, no, en el de mariposa, güey. Pero, ¿cómo sabes cuál hacer? Pues cuando va... ¿Quién sabe? Cuando quieras. Cuando creas. Cuando lo creas prudente. Gracias. Que debe de haber como unido una regresada, no sé. A ver, vamos a ver. Es que primero es... No, no sé qué sea primero. En el conmigo. O sea, primero es A y te pones a nadar así, uno, dos, uno, dos. Y luego, ¿cómo haces el brasear otro? A ver. Primero sal, güey. Pues sí, eso sí. Ya te ahogas allá adentro. A ver. Preparados. Preparados, tíos. A huevo. Ah, no mames, me está diciendo algo. Ah, mira, aquí te dice. No mames. Me va a dar un infarto, güey. Qué bueno que el corazón está que de que no, ¿no? Allá va. Ahora es... Dorso. No mames, se cansó, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, güey. Sale el corazoncito y fue así de que ya no quiso. Como que el güey así de que es que me duele el corazón, güey. No mames, en pecho. No, güey. Dice, no sé si pueda seguir ese ritmo. Y el güey se quedó abajo. No mames, voy en... Bueno, voy en penúltimo. Así está chido este, ¿eh? Aquí sí hay que saberle, nada más cansarlo a lo pendejo. No, pues nos fue del caque. Sí, nos fue del ave. Mames. No, 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 no es peo. Me chingué un club sándwich antes de nadar. Me pesó, güey. Mames, ese pinche Dr. Pepper estaba fuerte, güey. Mucho gas. No mames. Qué madre. Es que la repetición se ven las bombitas de pedo. Se me venía cagando, güey. Así que venías pensando Me arranqué chido, güey Pero no más Sí, me arranqué tan chido Pero no se te cansaba el corazón así de No sé si sigue a este mismo ritmo Y se paraba el güey, ya no puede hacer nada No, el mío no perdió ritmo Ni se cansó Pero, pues, me alente El corazón fue el problema, güey Sí, aquí ya Ese pinche vikingo, güey Vale, bien No hemos jugado básquet A ver si quieres en lo que lo pones Deja, voy al baño rapidísimo Ah, pues yo también Bueno, entonces vamos a ver los comerciales Ahorita regresamos, ¿no? No, no, no No, 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 no ¿Boxeo? ¿Por qué boxeo? ¿Cómo que boxeo? ¿Por qué? ¿Por qué? México El novato México El colega A ver ¿Qué está pasando, doctor? México El coleguita Primer ¿Primero salto? A ver ¿Qué? ¿Qué noise? Ah, mira, aquí es en línea, güey. Ah, chinga, así puedes jugar en línea, así como. Madre, güey. Es un chingo de calor, pero no puedo abrir las ventanas. Mami, está cabrón el calor. Está cabrón, mano, está cabrón. Mami, está cabrón. A ver... Ya volví y pensaron que nunca más iba a volver, ¿no es así? Es el güey. Ah, es que resulta que ya estaba mi cena lista. ¿Ya regresaste, Félix? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí. Se volvió a invitar. Ah, sí, por chica. Ajá. Conexión en cursos. Espere. ¿Cuál es tu postre favorito? Yo creo que el flan napolitano, puede ser. O el smoothie de fresa del Santa Clara, también no mames, me mamba. A mí de Santa Clara, ahí, el helado de pistache no tiene madre. Sí, como que en general está muy bien, ¿no? Ajá. O sea, cualquier cosa que... No he probado el café de ahí, pero... ¿Pero qué cosa era la que pidas? Mames, está muy rica. Este no lo he probado el café. Siete que últimamente yo no tomo café a menos que se me antoje muchísimo. Así que yo digo, ay, ya se me antojó un café. Pero del diario, no. Sí, no conviene, ¿no? Pues dicen unos que sí, otros dicen que no. El que te dice que una copa de vino antes de cenar, para antes de ir a dormir. Es el que te dice que una taza de café en la mañana es una forma. ¿Por qué estás comiendo algún postre o qué? Hot cake. ¿Hot cake? Sí. Ajá. Ah. ¿Y ese es tu postre favorito? No. Y de pedo, ¿cómo sí? No, el pastel imposible. Ah, también me gusta mucho. Allá va. Tony Kukoc. A él, estoy pegue y pegue, güey. Eso la pasa. Ah, qué gran pase. Muy real. ¿Qué pedo con ese pase? Ahí está el dream team. Ah, salta. Ah. Ah, allá va. Ah, cabrón. Es hacer lo mismo, güey. Dígame a ver si me sale. ¿Qué dice, güey? Le sale a mí, me sale. Ahí está el pase. Viene. El tiro. ¡Bum! Ay. Ay. Ah, no mames. Me la quitaron. Ay. No. No. Atapur. 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 Ah. Atapur, no. Eh, qué bueno. ¿Ya viste Space Jam? No, todavía no. La quiero ver y no le puedo ver. Ahí está. Fue de fuera. Oh, qué la chinga. Quítate, yo dije. Tira rápido, porque se te acaba el tiempo. No mames, aquí los mutes son mil segundos, güey. Y la verdad, qué bueno. Pero es el primer cuarto. Pero así está como exagerado, ¿no? No está cabrón así de... ¡Toma! Allí está. Ta, 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 ta. Allí está. México. Defiende México, pero ataca a México. Mucho cuidado con México. Muy peligroso, México. Ah. Ay, güey. Vale. Tres, dos. México. Pero México lleva la ventaja. Sobre México. No, no, no. Allí está el tiro. México reacciona. México otra vez. Oh, le tira otra vez el pinche. El... Oh, tiro. No mames, se me está brincando al lado, güey. Allí está. Ay, creo que corres con los... Con el RB y cambias de jugador con el LB. Ah, no like eso. Ay, está el tiro. Yo tampoco. ¿Eh? Allí está, güey. Vaya que lo intentó. Vaya que lo intentó muy mal. Qué bueno. Tienes más porcentaje de pases acertados que yo. Suena, por favor. Wow. Allí está México. Defiende México. Allí está. Sigue. Ah, no se dejan. Ahí te vas. Ahí está. Pase de México. Pum. Triple. Pony. Pony Gugos. Intentaba el triple. Salta. Salta. Así. La Roma. La Roma. La Roma. La Roma será. Eso. Ya le prende. Excelente. Allá va el triple. Oh. Ah. No. Ah, le tira desde ahí. Ah, cuidado. Ah, la ganan. Tira. Ah, tapón. Tapón. Bajan. Dos segundos en el reloj. Tiro. Oh. El triple, güey. No mames. El último cuarto está cardíacísimo. No, la verdad no, pero... Bueno, dos, tres. Siete segundos, cinco, cuatro, tres, dos. Aquí es típico de... Que le creen que con Wander. Tu pan integral Wander. Allí está, buena robada. México. Allí está el triple de México. Uy, cuidado. No mames. Allí está, México. Yeah. Me lleva a la chingada. Ahí te va. No. Agüedo. No mames. Es que pedo, güey. Me pegó en la jeta. Oh, ahí está. Oh. No mames. Cámara, agarrenla. Eso. Güey, no puedo robarte nada. Ahí está. Ahí. Ahí. Ay, no mames. No mames. No mames. No mames. Ya me echaba esta visca, güey. No mames. No mames. Fíjate. Ahí la pasé. Entre los cuatro. Sí, güey. Pero acuérdate de mi pedo, güey. No mames. A la derecha de donde me veas, ¿no? Te encargo, flaco. Yo le digas por las estrellas, no mames. A la derecha de donde me veas. Te encargo, flaco. Sí, ya sabes de mi problema. Boli de playa. Fíjate que yo tuve la fortuna, güey. No es por mamador. ¿De qué? De... En unas olimpiadas entré a ver un boli de playa. Ah, Río, ¿no? ¿En Río? Sí fue en Río, ¿no? Ah, pues a los únicos. Ah, no, porque tú ya fuiste a dos olimpiadas. Y nada más ha ido a una. Ah, pues tú también entraste a esa madre, ¿no? No, yo no entré. Yo los esperé afuera con el güero. ¿Por? Porque nosotros no teníamos para entrar. Ah, sí. Tú estabas con lo de... M.A. Con lo de... Ajá. Ya, ya. No esperaba con el güero. Sí, estábamos afuera y... Y tú y el Luis sí estaban adentro. En el boli de playa. Pero es que eso fue por parte de YouTube. No crean que por... Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros queríamos comprar tickets, pero ya no alcanzamos. No está tan caro el pedo, ¿no? Pues ya ni me acuerdo cuánto cobraban, la verdad. Este... Este costaba como... O sea, si querías entrar, por ejemplo, el de boli bol, creo que estaba como en 600 pesos, ¿no? Pues ya no había. Qué buen saque de Polo Polo, joven. Allá va el saque Polo. Órale, mi hija, no mames. ¿Le traigo una banca y una revista o qué? Y parece que no se va a jugar más que el puro saque. Ahí está. Ah, muy bien. La recibe. Ah, excelente. Ahí está. Ah, se la tira a su vieja, su vieja rebota. Ah, casi se cae el chavo este. Cuidado. Ahí está. ¡Bum! Ah, se tira, excelente. Allá va el chavo. Allá la tira. Allá la pasa. Ya, dale, voy a pegar. ¡Atoom! ¡Atoom! ¡Ama, me le hiciste volar, güey, pobre morrita! ¡Escala, güey, es mi vieja, güeyesa! ¡Mi vieja, güeyera! ¿Cómo se le... Ah, ¿no más estás jugando con tu vieja, güey? ¿Cómo se le mete su tanguita? Mira, ¿ya viste, güey? No es guau. Se le marca. Es, güey, niñeros. ¿Ya viste cómo se le marca la tanguita, güey? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Y la vieja, sí, sí, es mi güey. ¿Ya viste cómo se le marca el pito en su bichor? ¿Te pusiste el calzahuevos? No, mames, tu vieja está bien guapa, güey. Sí, no mames. Se ve que es cabrona, ¿eh? ¡Ay, este güey está bien pendejo, güey! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Rámalo! ¡Toma! ¡Toma, mi amor! ¡Eso, güey! ¡Eso, ahí va! ¡Eso, tú, güey! ¡No, mejor tú! La vieja me está viendo en la cara de... ¡Está bien pinche pendejo, carnal! ¡Eh, tranquila! ¡No, tranquila! ¡A ver! ¡Ay, no, mames! ¡Estás bien pinche! Ya viene enojado, güey. ¡No, mejor tú! ¡No, no, no! ¡No, mejor tú! ¡Así, ahí, güey! ¡Ale, di next! ¡Ahí va! ¡Está cargando! ¡Ay, no! ¡Mejor no! Sí, pero pues avisa antes. Te tocaban de esas en la seco de... ¡No, no, no! ¡Más, más, más! Sí, no te acuerdas que cuando fueron... Cuando jugamos este... ¡Boli! Nosotros cuando hicimos nuestras olimpiadas Así le hacíamos, güey. ¡No, no, no! Ya estaban buenos, ¿no? Sí, ya estaban cagados. ¿Cómo jugar? Sales con A. ¡Ay, cabrón! Sales con A. Y aquí las flechas las tienes que ir agarrando con las palancas. ¿Ya viste cómo? Es más fácil porque son 100 metros, ¿no? Pues yo no diría tan fácil, a ver cómo nos va. Bueno, es un decir. 100 contra 200, pues es más fácil menos. Menos es más fácil. O... Más caldo, no sé. A ver, ahorita. Más picante. O más rápido para que, como no te cansas tanto, sí, métele huevos en esta. Preparados. Uy, cuidado. ¡Oh, qué bien salí! ¡Qué bien salí! Ahí va. Ahora sí. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué ritmo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, no! Pero es con las flechas, güey. ¡Pum, pum, pum! Pues sí, con las palancas. ¿Qué creías? Me refiero que es cuando atines la flechita en medio. ¡Ajá, exacto! Que te salen... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ana, trin, 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 da! ¡Ay, ya perdí velocidad! ¡Ay, me quedé! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ayúdenme! ¡Séptimo! Yo no sé. ¡Octavo! No sé que iba a tercero, güey. ¡Claro, güey! Creo que me ahogué. ¿Por qué pensaste que iba a ser? Este güey celebra perfecto cuando pierdo. Te juro que dije, a huevo, en este no me fue mal. Eres el último. Me lleva. ¿Y qué le digan? Estás despedido. Igual que en el otro, güey, partí chingón y después... ¡Punga la catapunga! A ver, tenemos que agarrar el pedo bien a esto, güey. O sea, vamos a ladar. ¿Sabes que, por ejemplo, yo iba muy bien cuando estaba nadando así? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hasta que me di cuenta que tenías que embonarle a la mentada flechita. Empezaba a jarrar, güey. No, pues con la flechita se supone que avanzas. O sea, embonándola, avanza nada más. Avanza, pero yo estaba bien. Si eso ni me fijé, güey. Yo nomás estaba uno atrás, uno adelante. Uno atrás, uno adelante. Uno atrás, uno adelante. Así. Ah, ya no juego. Ay, toma tus cosas. Yo no las entiendo en sus tetris. Toma tu Nintendo. A ver, vamos a hacer los que nos han costado más. Que son los, los, a ver, longitud también, güey. No hemos jugado, hay uno que viene abajo. Rugby. A ver. Cuál es el rugby al final. El equipo Mega. Ah, sí, yo soy del equipo Giga. Finos tabacos reposados. Y recuerden que al terminar va a estar Vanilla Ice. A ver, ¿cómo jugar? Reparado. Sí, mira. Alterna entre L y R cuando la fecha se prueba. Ah, ah, con el estilo libre. Acelera si lo haces en el momento adecuado. O sea, no es atrás y adelante. Nada más es adelante, 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 ¿no? Ajá. En este. Y luego el impulso. Ah, mira, tiene un impulso con Chample con el LB, güey. Pero lo tienes que usar ya hasta el final. Porque si lo usas a la mitad, se te cansa. Ah, ah. Sí, sí, sí. Yo nunca lo pisé, la neta. Yo eso hice, güey, y la cagué. Ocupaste el nitro. Ocupé el nitro, güey, antes de llegar y valió verga. Ok. ¿Listos? Vamos a ver qué pasa nuevamente. Aquí no pasó nada. Todo fue un juego de la... De la Matrix. Allá va. Chris Martell, el novato. Mira, aquí sí te quitaron tus lentes. O sea, sería el colmo, güey. ¿Me puede dar esos lentes ridículos, por favor? No, porque a mí y mi abuelita me los da, por favor. A ver. Ahí está. Ahí está. ¡Sale! A, a, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Voy en tercero. Tercero. Allá va México. Allá va México. Uno, dos, 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 uno, dos. Primer lugar. Primer lugar. ¡Ay! ¡Qué octavo, güey! ¡Chingato! Fíjate la gracia del pedo Ya, más o menos Ay, más o menos, pinche ¡Mamor! Güey, pues, no mames Es la primera vez que quedé primero Siempre quedaba último Por eso, y entonces, ¿dónde queda tu mamá De primer lugar? Pues, más o menos Creo que soy bueno No, pero no mames, o sea, ve mi tiempo, güey Esos no son buenos tiempos, güey Ver récord olímpico, 47 No, güey, estoy lejos, no, güey, no, estoy mal Yo estoy mal, saqué nueve, soy irra En línea, en la vida real, ¿cuánto será? ¿Quién sabe? Si a vez, 22 A la verdad Michael Phelps era 16 No mames A ver, pasamos al siguiente Si Michael Phelps vendía todas sus medallas Ya no trabaja nunca en su vida, ¿no? Pues Yo creo que sus hijos Creo que sí las venden Se han visto sus casos, ¿no? Del güey que vendió su medalla Para que no mames ya la vida ¿Ah, sí? Sí Pero en cuanto estará evaluada una medalla Pues yo creo que sí, estaba chido Y lo que tú quieras, pues sí un barro O sea, una de oro, ¿no? Tiene que ser Sí O sea, imagínate una de oro así de tu país Que te gusta mínimo unos 300 mil barros Pero no te alcanza para Pero dije Michael Phelps Pendejo ese güey Ah, bueno No mames A ver Aquí es Ah, ¿qué hago? Ah No mames ¿Por qué? Pasa por los 25 metros Me sobró corazón ¿Y aquí qué? Pataleadito, güey ¿Cómo vas? No sé Ah, primero No mames Sí, güey Te estoy viendo Ah, no, si vas a primero Güey, te primero, güey No mames Yo voy en octavo, güey Este güey se está cansando Ya voy de regreso Y tú ibas de ida No mames Oye, si ibas de primero, güey Eh, a huevo Por primera vez Soy primero Oh, mames Verga Ya ves cómo se da risa, güey Pero al final Ahora sí celebra, güey Porque celebra Todos los últimos 2-5 No, pues nada más Por 10 segundos Me ganaste No mames Cabrón es 1-54 Vir Ya ves Este sí le agarraste el pedo, güey Es que ya era mucho Vamos al medallero de México Sigue vacío Así Todo culero Solo son Este Eventos de exhibición O sea, no cuentan Ahora sí Vamos con los verdaderos Ay, cabrón Ay, cabrón Se me puso el juego A ver Los 100 metros planos Ah, aquí Aquí es con el A Aquí la pueden ver con A A esta tiene que salir Win, güey Tiene que ser el 1-2, güey Va Ahorita estás con sus letes ridículos Es que estos Cortan el viento en paralelo Y lo que tú no sabes Es que sacan cualquier mamada Para justificar Nada más aquí te sacan si sales antes Así de Ah, favor Sí No, creo que como que se queda parado Así de Ay, lo caqué Pero sigue corriendo Sigue avanzando No mami, no mami, no mami, no mami No mami, no mami Ya va a la vez Oh, mames Oh, la vida Su... 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 Diez segundos, güey No mami Si nos rompiste el hocico El mío arranca bien lento, güey Mira, y el más cabrón es 9.6 Es que el tuyo está bien toro, güey Que después ve Hola, güey Ahora sí corrí bien Porque no fue la del teclado, güey Y así de repente Traes un cigarro Ah, la verga Esto no vi como se brinca, güey A ver ¿Diste cómo brincar esto? Eh, no Eh... Apretas A para correr Y luego... Apretas A Y luego... Con... Brincas con la palanca con la de la izquierda L Con L Ok Bueno En la zona rosita Ahí tienes que saltar Para que salte perfecto Gómez de Jamaica Otra vez te va a hacer pedo tu cuerpo, güey Mira, güey El de rojito, güey Tienes los lentecitos de Harry Potter ¡Plega! Es que ese güey Trabajaba en el coleguita, güey O sea, coleguita Donde la verga, ¿verdad? Ah, sí, cierto El de rojo está bien hechizo Igual que el de Jamaica, güey Y al lado de ti Está una tronchator, güey Cuidado, güey Ah, sí, sí Sí, como Me da chance, amigo Va, va, va Una, dos Hola, no mames No brinca, güey El pendejo no brinca, güey Que se repite esta madre, güey No brinca, güey ¿No brincaste? Algunos sí y otros no De hecho, llegué último No mames ¿Tú empezaste bien cabrón? Sí, pero no brinqué, güey No sé cómo se repite Creo que se tiene que volver A poner todo Sí, pues, sí No, ya, déjate Se vive un pendejo Como si a huevo Ah, mis rodillas Oye, y si contara No, ya no cuenta eso, ¿no? Así de que No Cada que patees te bajan Un chingo Sí, es como falta Ah, no mames Se me zafó el tenis Te dije que no usaras con velcro Ah, sí va bien chido, güey No mames, es que tu bolo sí arranca chingón El mío sí le cuesta un huevo Sí, porque está más delgadillo Ah, pero ya en el pinche En fuerza y eso Estás cabrón Sí, en la larga, güey Ya, valió bien Ese no la entendí hace rato Porque cuando ya está en la rosa Para pasarla Se frena todo, güey O sea Se frena porque Ahí ya no puedes Como incrementar la velocidad Por eso tienes que mantenerla En el rosa, güey Ay, qué pendejo Me caí ¿Neta? Sí Verga, la cagué No, sí La estoy cagando bien, cabrón No, mames No, mames No, mames Está bien terrestre, güey Eh, al quinto, güey No, mames Es que me caí Yo no lo vi Avisé en la repetición Verga Oh, wow Se cayó Este pin Y que le hace el último A ver, ahí va la repetición Ahí al lado de ti A tu izquierda Abajo a la izquierda No, mames A ver si se vio bien torpe Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero que le diste como salir antes Y como que de ahí valió madre Sí, le apreté la Antes de que dijera ya Y valió ver Me imagina así como Está fácil No, porque hay güeyes que se emocionan Y le vas a poner un error Sota esos fuelles Así es Ah, pues le apretó desde el principio Y ya no pasa nada Ah, no No, no, no A ver, ven amigo Eso no, amiguito Eso no A ver, ven champs Ronda La madre que lo parió Este que es igual así Correa lo pendejo Es el de salto Lo que no entiendo ¿Es diagonal Para que te salga este Brinco O es nada más frente O sea, lo pones Ay, güey Es que a mí me dice como diagonal Pero a mí se me fue a 90 ¿En un ángulo de 90 saltó? No sé O sea, el stick no lo mueves Nada más Lo avientas hacia adelante Inclinar Es lo que Es lo que no sé O sea, el stick si lo tienes que mover Cuando ya llegas ahí a la línea Si lo tienes que poner así como inclinado En 45 Ahí está Oh, me pasaste ¿A qué otra vez la pinche línea? Ah, no, está Dejadí ¿Qué? ¿Cuánto hiciste? Vamos 1, 2 Tú vas llamando 50 y algo 5 y algo 50 50 metros Mililitros 50 miligramos Milineutons Sobre el metro del segundo al cuadrado Ahí viene Pide el aplauso Ah Ah, güey Aplaudan, aplaudan Aplauden la gente Aplauden la people Y allá van los mexicanos Corriendo con todo No, soy un pendejo No, soy un pendejo No, soy un pendejo No, soy un pendejo No, no, no No, no No, no Ah, pise línea 635 Ah Pise hasta línea Vale bien Pero creo que si te lo tomó, güey Creo que me tomó el El que hice O sea, el bueno El máximo que hice Ese Sí, ¿no? Te tomas más chido Sí Tal más cabrón En líneas Y eso casi los mueve, güey ¿Cómo logras 8, 9? O sea, la complexión Yo creo que del güey, ¿no? Tiene un personaje así Tuneado en ese, pues Pues sí No mames 8, no mames 8, 900 miligramos Miliamperes O sea, te dije centímetro No mames No mames No mames Vi el Play 5 En Walmart Estaba dando uno En 12 y cacho Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué tan barato? ¿En 12 y cacho? ¿Y te lo compraste? ¿O ya lo tienes? Pues es que no lo necesito O sea No ha llegado algo Por lo que lo necesite A ver Usa L para moverte Con el balón Para pasar el balón Hacia el lado O hacia atrás Pulsa A Una vez que superes La línea de ensayo Pulsa A Para anotar Los 5 puntos Del ensayo ¿Eh? Anota 2 puntos más Con una transformación Pulsa A Para empezar Esto por ejemplo Si te comprarías Ahorita Un Play 5 Pues no Tampoco lo necesito No Está chido Pero Si, o sea Si dan ganas Como de tenerlo ¿No? Ah De que a mi ya Tengo el Play 5 ¿Y qué juegas? Pues ahorita nada Esto lo tengo en PC Tres minutos Allá está el rugby Vieron los Scottie Pippen Tu peinado Eres de Scottie Pippen Exacto Stockton No entendí Que hay que hacer Pero pues ahorita Sale un juego Padre ¿No? A ver Patea Toma wey Ahí te va la Berta Ahí te va a ir Agarra Berta Y Berta Correa Hacia su campo Tómala Ay wey Andale La pasa Tienes que El pase es hacia Hacia el costado O hacia atrás Ay Hola Toma Ay No Este es tu campo Y aquí no sé Que hacer wey Es que Es que ¿Dónde se anota o qué? O sea Tienes que meter Entre las cosas O qué Sí O sea Tienes que Hacer como Touchdown Creo Ay Ensayo O sea Cuando llegas ahí Tienes que apretar Y ya Hace el Creo que es Pero yo anoto Hasta el otro lado Exactamente Yo no entendí la nota A ver No entiendo nada Así Igual que el americano Andale Gol de campo A huevo Vuelala Toma Aguase agárrala rápido wey Porque yo Ay Pum Chingada Toma 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 Todo el mundo está en el suelo La pasa Ah Excelente No está Chitado No mames Ya tírate No mames Ya la entendí Pero ahora no puedo correr Chute Y como corres más Porque yo siento que corro menos que tú No pues yo Con el Con la palanca El chute Ahí está la transformación Mándame video A ver Voy a tratar de correr rápido Con algún botón Pero no La agarra La agarra Otra vez La taclé Hola La agarra Le está bajando los calzones Eso es acoso Ándale Quítasela Ahí 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 está Qué pedo wey Estás en la zona Sí No mames Me acosté un perro Qué gigante Sí pero ya se acabó el tiempo Sí ya llegaste Pero pues ya Te acabó tu hora Chavo Pero es que ¿Vas a pagar otra? Allí está Allí la tiene Allí la agarra Allí lo Cuidado Allí la chava Ahí tengo los Ay pues Fuera 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 Sí a huevo Tiene que llegar y pasar A la línea Ah no mames Pero va La suelta La agarra Ah no mames Ay pero yo nunca la había visto Toma Sí la agarra Toma A huevo La tenemos Muévela 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 Eso Se va Martita Se iba Pero no Ahí la agarran Cuidado Eso es acoso Con RB Corres un poquito Más Sí a huevo Con RB Un poquito Cabrón Toma La agarra Se la da Ahí la tiene Cuidado El roperito La tiene Se cubre El roperito Ahí la tiene Esta muchacha Oriunda De esta palapa Ahí Ah lo tira Excelente Lo tira Ahí wey Se la ague Sí se la ague Para ver Cuidado Más solo Más solo El hijo de su Ven chaval Ahora como se nota Wey Apreta esa No mames Por fin ya hice algo Wey Cuántos tiempos Serán Si vemos 16 de 84 No mames Y ahí Vuelves a apretar Pásalo Cómo lo fallaste Qué pedo Yo sé Wey Ahí la tiene El güerito Güerito mexicano Y esta madre Si se fue En la vida Sin protecciones Qué buena Madriza Excelente Qué bonito No mames Se nos fue Wey Se nos peló Wey Se ha abierto Quien estaba allá atrás Wey Desencargo Qué balón Qué balón Sútil Ay sí No mames El tamaño De su torso Un huevo de avestruz Son las medidas Oficiales De hecho Cuando nace El rugby Nace con los huevos De avestruz Es importante En el cielo Lo vamos a estar Re duro El aire Patea Allí está La patada Inicial Se avienta A todos Pum Cuidado Ahí están Ahí están Estos chavos Ah Se acabó Nos gané Nos gané Vaya que perdimos Contra el mejor Pero Te perdimos Contra el mejor Muchacho Nunca lo olvides Ese Homero Te bailó Sabroso Y sí se lo bailó ¿Verdad? Y sí se lo bailó Ey Cúder Un juego De aros No mames 17 16 Ahora sí estuvo peleado Bueno Eso fue en general ¿No? Ajá Sí, sí, sí Bueno Sí, ahí sí estuvo peleado Nada más no pongas El rugby Espectacular Espectacular Ego Si quieres Si quieres Le cambiamos ¿Quieres jugar algo en especial De otra cosa? ¿Quieres besarme? No sé Cosas que Ya sabes Llaman la mente De cualquier adolescente Hoy en día Sí, sí, claro Es el despertar sexual ¿No? ¿Cómo se llama ese libro Del despertar sexual? Qué púsculo El principio del placer El principio del placer ¿De quién es ese? Del José Emilio Pacheco Ah Con la famosa historia de Ana Luisa Caramba Bolas En ese momento Me di cuenta Que mi pelvis Era un poco más Extensa Quizá piramidal Hacia No hay por qué Escribir así Este Pues no sé No sé ¿Qué es Te antoja? ¿Quieres por algo? ¿Qué juegos venden ahorita? Está este FIFA Para que nos digan Ahí vienen los FIFA Deja los FIFA Con su juego de FIFA Está el Winning Eleven Está el Uno El Basta El Kyo Bolecón Con Jordi Rosado Está Bueno Ese Podría ser No sé Si te interese Güey Está como Para platicar Tráete tu cafecito Y así Güey O sea Bueno No tanta platica Pero se va a estar Entretenidón Güey No sé si te interese Carnal ¿Cuál? Ah bueno También no sé Si se puede en compu Pero yo te hago Toda la conversión Para móvil Etc Etc Pues según yo Si se puede en compu ¿Te gustaría jugar Blackjack Con dinero real? Carambolas El Blackjack Es el del Grande Foto Exacto El de Me salgo El 21 ¿No? Exacto Ah ok Con dinero real O sea ¿Desde qué? ¿Desde el celular O cómo? O sea Desde el celular Lo he jugado Pero Es una página No es una aplicación Entonces Quiero suponer Que desde la computadora Se puede con un mouse O sea ¿Tú no lo has hecho? No 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 Pero Si lo he jugado O sea Si he jugado Y si he ganado Y todo Pero Pero no en extremo No Es que primero pregunté Si se podía Así como de No me meten pedos No es ilegal No Dice bueno Aquí en Facebook Puedes jugarlo Siempre y cuando Este en la categoría Y si aparece como Blackjack No importa que sea real Porque lo toma Como un juego Y ante la Coffee Pris Y la Coffee Tell Y la Confetti Y la Coffee Night Ajá Este No hay ningún problema Porque no estás arriesgando El juego de nadie Es tu juego Individual O sea Si quieres Si se puede Nada más Tengo ahorita Ahí en la cuenta Activos Como mil pesos Si se pierden No hay pedo Pero si se ganan Pues que chido A ver Déjame probar Si se puede Es de la computadora Te late A ver Checa Porque si no Va a ser un pedo Con el cel Porque yo no tengo El capturador Para el celular No Lo de menos Es que por ejemplo Lo que pensaba Era Yo capturo el juego Como ser Y ya nada más Te paso captura De pantalla De disco Vamos a jugar Vamos a jugar El mismo juego Cada mano Tú la escoges Esta es tu mano Esta es mi mano Ya nada más Dime Pide Plántate Y ya Pero tú estás viendo La pantalla Ok Ok Para que te haces Un desmadre Pero Para que se meten En problemas Es que no hay problemas O sea Si no entendemos eso Amigos Estamos cabrones Diamante Casino Ok Si te lo juro Que lo pregunté Y si es válido No Tú me estás llevando Al despeñadero Y volví a preguntar Ya lo voy a jugar hoy No hay ningún problema En todos Así Ninguno Tú dale con todo Para así Ay güey Va Dale Métele treinta mil No No soy de esos Va Pero No Fíjate que Lo más que he jugado En veintiuno Han sido mil Y he salido con Dos mil seiscientos Ok Pero no Te estoy diciendo Que todas fueron win O sea Tuve un chingo De tiempo Y perdiendo Ganando 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 Perdiendo Perdiendo Ganando Perdiendo Perdiendo Ganando Sí O sea Perdías Y luego Recuperabas Y luego Ya Hay quienes que Mentaban Ñeras Así de que La apuesta es de veinte Pesos Pero si le quieres Meter mil Méteselo Y si te lo tomo Y en una de esas Fue así de que No mames Voy medio mal A ver esta Así Veinte pesos No Veinte pesos No Quinientos pesos No A ver Mil Y gané Fue así de dos mil Ahora Ok Si no Pues ahí está El super seducer Esta Está muy buena Que también está Como para Cafecito Y Pan Limón Déjame entender Qué pasa No wey Orale Orale Yo te Yo aquí te aguanto Mira Mientras se haga tiempo No se metan en problemas Un wey Que no tiene dinero También No Ponte Bueno puede ser que sí Pero no Eso no A lo mejor es gente Que se preocupa por nosotros Bien bueno Por el Chris Es que miren amigos Hay dinero que sirve para comer Hay dinero que sirve para pagar el agua Hay dinero que sirve para pagar El internet Y hay dinero que sirve para jugar Si así como Así como cuando Tú los usas para tus cigarros Hay gente que los ahorra para Sus apuestas Hay gente que dice Es que yo con eso Yo me Yo prefiero Con eso Este Vestirme Ah yo no Si Yo puedo estar Yo puedo estar con la misma playera Y no tengo pedo A lo mejor tú no Exacto Yo me puedo poner la chamarra del Manchester Cinco días seguidos No hay pedo Es muy tu problema Es que wey Eso se ve mal O sea Prefieres entonces jugar Que vestirte Si ¿Qué prefieres? En tu mente pendeja Sinceramente Y si no te doy cuenta Te estoy dando por tu lado Por ese Y el otro Voy así Ya wey Yo te lo decía Muy bien Bueno Te lo voy a poner Un ejemplo real Lo que tú te gastas En Caguamas Yo me lo gasto En el casino ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes pedo? No ¿Verdad? Pues calles Oh vale Si es que tampoco se trata de eso Acá La puse Chingadas Sí A ver Oye Te descargaste El Híjole No creo Pero Ah ya Ya quedó Hay uno de basquetbol En Epic Que lo estaban dando Gratis Lo estaban dando gratis Hace como un mes No sé si te lo descargaste O te dijeron No Es el ¿Para qué te engañas? NBA 2K 2 21 Ah sí 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 Bueno lo vi mil veces Pero Una vez lo bajé para Xbox o Play No me acuerdo ¿Qué? Y no me gustó O sea como que no lo entendí Muy bien Sí hay mesa wey Yo tampoco lo entendí Pero bueno Eh A ver Pásame la pantalla Ah espérame Porque está cargando Claro Porque dice que mi saldo es bajo Si la mesa es de 20 Sí wey Pero pues esos wey Están ajustando a 50 mil baros wey Así no 20 dólares No 20 pesos Así no mames No me di cuenta Que en todo este tiempo Estoy apostando dólares A ver Te voy a pasar la pantalla A ver A ver Te voy a pasar la pantalla No No Hasta con 160 pesos Así Vamos a meter Oye tú estás muy crazy Chavo A ver Por eso se me hace algo que me diga Eso O sea pero es como O sea que pedo con O sea la corrupía ¿Es real? No Es real wey No 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 es real wey Mira Haz de cuenta Yo creo que aquí se Que fea Esa vieja está secuestrada Sí está secuestrada Sí sí la estoy viendo Ay wey ahí ya está cargando Me salí O sea bueno Ya ¿Te botó todo? No ahí estoy viendo Ajá Ahí estás como Puedes elegir qué mesa quieres ¿No? Sí sí pero mira Aquí dice que tengo Mesa de 20 a 20 mil De mil De mil De mil De quinientos De dos mil De quinientos De cuatrocientos De doscientos Ay wey como se fue la voz De doscientos De doscientos A chinga de diez pesos Pero esos pesos Cristian Digo es tu dinero eh Pero cómo mira El saldo es demasiado bajo Pero por qué Si tengo ¿Y estás seguro que tienes? ¿Dónde se ve tu saldo? Sí mira Te voy a enseñar A menos que ya lo hayan Bajado Así como de Sí pero ya no Ya no es así amigo Ya la tienes que depositar Aparte Sí amigo ahorita ya cambiamos A pancholares Y tu dinero ya no vale Mira Cierras aquí Mira aquí dice Que tengo Tengo la cartera Mil cerrados ¿Sí lo ves? Sí Ahí está Cuenta principal Mil pesos Ok Puedes jugar Todo esto Que está aquí A ver ¿Cómo? ¿Puedes jugar Zelda? Sí pero es por dinero O sea por O sea cada Por ejemplo Zelda Matas un wey Es un peso Matas otro wey Es un peso Juntas mil pesos Pero cuando te maten Pierdes todo O te retiras con seis pesos Y así No mames ¿Es en serio? Sí wey Igual es Street Fighter Te metes Y cada madriza Equivale a dinero Que apuestes Oh Qué cargado wey Mira aquí está La mesa de veinte O sea tú viste Que tengo Mil Pero a lo mejor Como es de veinte mil A lo mejor es como Pues sí wey Pero en algún momento Va a subir a veinte mil Y ya no te va alcanza Ah pero ve Te dices ok Pues esta es de diez A cuatro mil A ver me voy a meter A una de trescientos Ajá No mejor una de doscientos La del peloncito Ajá La de trescientos Ajá Este es Speed Black O sea este está rápido Ah mira este sí me va a dejar ¿No? Ah no wey Si se ve wey El saldo es demasiado bajo Para jugar Deposito ¿Cómo? Vamos a ver si es Kevin Rogers Pelón wey De hecho Es raro ¿Sabes qué es lo que está mal wey? Porque esto si lo meto al celular Si me deja jugar ¿Qué será? No pues quién sabe Yo no tengo la menor idea Está raro estar No hay como un traspasar fondos O algo así Un traspasar negocio Está chingón wey Porque si Si lo juegas Pero No mames Wey Entonces Es como Con ciento veinte pesos A veces Pero con el celular ¿No? Por eso Pero a poco es diferente Así Ah no es que en celular Es una cosa Y en tele ya tienes que tener Cien mil pesos Mira a veces Wey Entró con trescientos pesos Lo mínimo Bueno ya le puse un poquito más Pero Trecientos Ochenta ¿No? Ahí tiene Y luego Podría dejar de barajear ¿Ya? No No Pero dice que es Speed No Sí Pero Luego dicen que hay trampa Y ya sabes Cosas de La gente pendeja Oye Aparte lo haces con una hueva maestro Que parecen diez Así de no mames O sea Esos weyes se quedan así Barajando hasta que tú Pones tu dinero wey Y te cansas Y te vas Y si no puedes meter saldo a la mesa Pues sí Pero aquí es a donde dice saldo Por ejemplo aquí tendría mil Y cuando juega en el celular Aquí es donde dice Bet behind Aquí le picas Y te sale ahí ¿Cuánto quieres apostar? Nada más le picas otra vez Y ya Estás jugando Los weyes echan las cartas Por abajo de la mesa Y ahí sale El juego Pero pues dice Que no tengo nada Y que pues por lo tanto No puedo apostar Pero tú ya viste Que sí tengo Sí O sea Esto es injusto Están de acuerdo Y ahí te aparece Saldo el culero Eso puede ser cierto Que tengas que comprar Las fichas Pero ¿Dónde? Es que como compras fichas Si tus fichas Ya tienen un valor monetario O sea 100 pesos 100 puntos de ficha Son 100 pesos 20 El valor de 40 Son 40 pesos De repente Es que el wey Saca un sartén Wey así ¿Qué pedo carnal? Nada ya Perdón Del 400 Este wey la tiene Uy ha ganado El Sí El de 400 Ya ganó ¿Verdad? No La cual ¿No? Sí Tiene 20 Ve wey Habíamos apostado Ahorita y tendríamos 800 pesos Así rápido Wey Como que el wey Está de malas ¿No? Como de Wey Es que yo no sé Por qué son cubrebocas Y estoy hablando Con una cámara Es para que no digan Que somos valedero Ah no mames Se le aplicó Wey ¿Viste? ¿Por qué? No entendí ¿Qué pasó? El wey también le salió Blackjack Ah ok Ok No vi No vi sus cartas A ver Mira a ver Vamos a jugar Con el de 400 ¿Se acuerdan? Este es nuestro juego Si hubiéramos entrado Ajá 16 20 Ahí te dice Mira para que no lo cuentes 12 Ah Qué pendejo Eh wey A veces que apenas voy Iniciándome en este mundo Aquí Pues le pides otra Y se fue a la verga ¿Me explicó? Si ahí ya son 22 ¿No? Pero este wey Yo siempre juego A que estos weys Tienen aquí abajo De esta un 10 Mira fíjate Que la voltea Va a ser 10 y 10 Ah wey ¿Qué te dije? Hijo de la verga Todos perdieron menos El de hasta la izquierda ¿No? Ajá Ves que ese wey Tenía Black No mamas Pues está fácil Yo siempre juego así Siempre juego a la mesa Que tiene 20 Para que O ya la tienes perdida Y pides un Así wey wey Por un 2 ¿Es eso? O ya me chingo Ese wey ¿Tú estás compartiendo Tu pantalla? Sí ¿En stream? Ah sí Ajá Es que yo no Porque dije Ah bueno Todavía no Mira 12 No Ese wey Es el que estamos jugando Ese wey Tiene 10 Otra vez puede ir Por un 20 Ya la perdiste Ya la perdiste Pues pídela O te pasas O le vas a un 19 Ya la acabo Yo la pediría En este En el 12 Que tiene 12 Ajá Es que si la pides Te va a salir un 10 Va a ser 22 De todo Ya tenías perdida Entonces es Piérdela Mira Ya ves Un 20 Siempre juega Que esos weyes Tienen 10 Siempre 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 Ah eso sí está Medio chacaloso ¿No? No wey A mí me conviene Siempre planar eso Porque hasta la puedes Dobletear No No vaguear Ok mira Ahí va otra 9 Este wey Le va a dar un 10 Ahorita Mira Fíjate Viene 10 Viene 10 Viene 10 Viene 10 17 18 19 20 21 Te faltan 4 Y ya mejor La paras ahí Wey ¿No? Y aquí le pides A Dios Que este wey No tenga un 10 También aquí otra vez Que es muy posible O sea es que Es lo que yo digo Wey Siempre va a tener 20 Mínimo Parece wey Pero si utilices Un 17 Ya párala ahí Este wey Si la tiene que pagar ahí Ese wey Ya 18 18 Ya tenga uno Por uno Pero si pedías Otra Pues muy seguro Te vas a pasar Porque no va a salir Un 3 ¿Cómo lo sabes? Porque ahorita el wey Va a tomar la carta De aquí Fíjate lo que te va a salir Así ya empiezas a ver Las probabilidades Ah esa palabra Ahorita vengo Voy al baño Sí Hola Buenas noches ¿En qué estaban? Ah los dejo con mi compañero Así no mames Wey aquí te están mareando Siento que aquí te van a estafar En algún momento Es el piche ¿Cómo se llama el wey El de Pelosa Caligari El que era el malo? El El jugador ¿Cómo se llama ese wey El güerito? Ah el Kero El Kero Mira el Kero Chécate Este es nuestro juego wey Chécate wey 5 Valió verga Ese está abajo wey Tienes que pedir otra El ya va alto El va ganando muy cabrón El lleva 7 7 15 Imagínate que el tiene un 17 Y tú un 15 Tú ya perdiste Lo que menos puede ser No pídete otra Lo más torpe es pedir otra No pídete otra ¿No? ¿Qué? Pídete otra Venga Kero Dame otra Kero Mira le dices 15 Dame una Mira que te dije Ah no Es 11 No hay pedo No hay pedo No hay pedo 17 Ya se la chingó Y gano Oh man Ahí hubiéramos perdido Pinche Kero Mira en esta me hubiera alocado Fíjate ¿Cómo es el destino? En esta me hubiera puesto 2 mil pesos Chécate En esta ¿Con quién vas a jugar? ¿Con el de 300? Con el 300 Ajá Desde entrada está muy bien Esa carta ya Te lo recogiste 12 12 Hijo Está culiado eso Ah 20 El de al lado 21 Vamos por un 8 9 Sí Pídelo Ya se pasó Y se fue a la verga Habíamos perdido 10 mil Y ese güey Ese güey tiene un 13 Para mi cuenta No El que ya ganó Fue el pinche Berris El de hasta el izquierdo Ah si con un 20 No mames Es que cuando sale Esas mamadas De 12 13 Así ya se fue a la verga No mames 9 Pero puede que se pase Mira fíjate Puede que se pase Ah no No se va a pasar Lo cerró en 20 Y este güey Y este güey a malo empato Nadie gana Ah cuando lo empata La casa Empatan Digo cuando Sí Cuando empatan puntos Todos pierden Es que depende Porque la mesa Tienes que leer aquí Por ejemplo Aquí te dicen Este Empate La casa gana Empate Muerte súbita No sé Ah ok Pero pues Como este es el speed Si es como Empate Y a la verga Nos vamos a otro Mira este güey a chingo 21 Pero si este güey Tiene 21 Nadie gana Pero si ganas Tú por 21 Te pagan más de tu apuesta Un extra Ah si Si apuestas 100 Te dan 145 18 Y este güey gana ¿Y por qué no saca otra? Ahí ese güey se queda ¿O qué? Ese güey saca El número de cartas Que sacó para ti Pero para los demás Sacó 3 Pero pues es la más alta Entonces se tiene que pasar A huevo a la más alta Ah ok ¿Qué tal castellano? Este está bueno 18 Yo me planto ahí A ver Ese güey tiene un 10 A ver pendejo Ah bueno Es que tenía 18 Pero lo convirtió Mira este güey Este es el claro ejemplo Este 11 13 Aquí le pides Dobletear güey Le dices Dame otra Pero apuesto el doble Porque tu alto Va a ser el 10 Ya lo pidió Y aquí está el 10 ¿Ya viste? Y sacó 21 En lugar de ver Ahí está Es lo que dice ese güey Dobleteo y gano Cuando tengas un 11 Dobleteo Dobleteo Sí Lo más claro que pueda pasar Es que no salga un 10 Pero hay muchas cartas con 10 En la K La J y la Q Entonces tu probabilidad es muy alta Se le fue bien De la super verga ese 3 Este ya la chingo otra vez Oh man 13 Mira aquí te va este truco güey Este güey tiene Yo sigo un 12 Pero tú tienes un 13 Te podrías plantar ahí Y ese güey va a sacar Y sacar Y sacar Y se va a pasar A ver No me es 21 7 Ahí viene su sacadero Su sacadero Su sacadero 16 Si te ching 13 17 26 se pasó Y ganas Es lo que te dije Ahí juegas porque ese güey Haga su pasadero Ese güey teniendo bajas Exactamente Empezando con bajas Prefiero tener bajas Y pararme ahí Porque tú tienes un número Más bajo que yo Y eso te compromete Que vas a hacer Un pinche sacadero Y igualmente te vas a pasar O sea si tú estás jugando Con un 17 Y ese güey le salió 13 Y hace chingó güey Porque su probabilidad De sacar y sacar a huevo Mira tú tienes un 20 Y ese güey 14 Pues ya espérate O se pasa O no te alcanza Un 20 exacto Está muy cabrón A menos que un 10 Y un 6 Ajá Pero pues no mames O sea Ya son probabilidades Es que esos güey Lo sacan güey Es lo culero Mira ese güey Se la mamó eh Pidió, pidió, pidió Y sí junto al 21 Mira 13 Y se va a pasar 14 24 Otra vez se va a pasar O sea Números bajos Para la casa Es de la verga güey Normalmente se van a pasar Entonces ahí Te la llevas tranquilo Así Aquí me estopeo No mames Verga Y es que aparte Si es rápido Este pedo Es muy ágil Y yo Yo por ejemplo Si me tengo que detener Un poco más Tú ya lo tienes Como más dominado Pero es que no es tan dominado Güey Nomás Bueno yo juego De tres maneras Y si gano La verdad güey O sea Las tres maneras Que te digo es esta Mira él tiene un 14 Según yo Y aquí tienes tú un 12 Tú tienes menos Tu probabilidad de ganar No existe Porque él ya te chingó Por estar más cerca del 21 Lo peor que puede pasar Es el no seguro Pídele otra güey Sí Ojalá venga un 9 Pero aquí ya lo perdiste Porque está más alto Si fuera al revés Ya no Sí, sí, sí Vamos a ver Yo le pido otra Y yo digo que va a salir un Un 3 Una madre así Mira que te dije 14 ¿Te acuerdas? Sí Ahí tiene 14 Sí Y se pasó Un 24 Todos ganan Sí Que el número De cartas Que se sacó Fueron 3 Él está forzado A sacar otro Está bueno güey Ah bueno Yo sí me pasaría Horas en esta madre No pues sí Pero Sí, sí Pero Pero güey Lo voy a preguntar Este güey Oye qué pedo Quise jugar Este Y Mis mil pesos Dicen que Que son Feos Que son mil Quetzales Que son Quetzales Comparación De lo que No es que Si tenían razón A lo mejor Se le compra Un Oye déjale Déjale No déjale Espérate Mira este Voy a chingar La primera Aquí es a donde Le picas Mira cuando Quieres jugar Aquí picas Y te salen Las fichas Aquí alrededor Y nada más Dices Quiero jugar Con 20 pesos Le picas Aquí 20 pesos Y si son pesos Cristian O sea Sí güey Seguro que son pesos Yo lo he jugado Son pesos Yo he jugado Con 100 pesos Mira Le da un 10 Y hasta acá Se veintiuno Chingo a su madre Ganó Ahora le dices Haces Voy a apostar 100 Punk Así son En chinga Uy mamita rica Está bien mamita rica Esta mamita Ponme atención Te estoy enseñando A jugar Black A ver güey 9 Lo agarraría 9 Luego viene un 10 Ah güey Ese es jugar Y va a ser empate Push Ahí paro Ok No mamita Aquí me quedo mamita rica Mamita rica Esta bien Mamita rica Aquí paro Así como me la paro Ah no es cierto Stop Buena niña Push 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 Ah no güey 13 15 A huevo Gracias por participar En mi canal Ay perdí Y así empiezas a apostar Güey Toda tu pinche vida Y que te dice la vieja Ay perdí otra vez Eres un campeón Felicidades ¿Cómo dices que te llamas amigo? Me puedes invitar A una mimosa Aquí en el chat Está la parte de propinas Por si gustas Traes este Traes cigarros ralentes Que son los que más me gustan a mi Mira aquí este güey Puede jugar por 3 o por 3 Él dice No pues dame otra La juego por 3 Para que Tenga la posibilidad más baja Si aparte de las Pues tiene la conveniencia De que lo conviertes a uno Si quieres Y no te pasas Ahí está 17 Yo te la paro ahí 7 o 17 Como tú lo quieras tener Ahí la bloqueo Ahí la bloqueo mamita Le vas por un 4 rey El 4 no sale No seas mamón A ver mamita A ver saca ya mamita Yo creo que te lo voy a chicar Le vas a sacar Mamita Mamita Ay mamita Estás bien rey Mamita Pidió Que pendejo El 4 no sale 13 13 Todavía no se pasa Ah 13 13 Perdón Me quedan 13 No pues por 13 No pues si ve por otra Güey Porque usted tiene 10 Ya la mamita rica Ya está ganando Ahí ya te lleva la ventaja La mamita No se pasó Ya maliste Verlo Que tenía 20 Tarán Estuvo bien wey Toma ya tenés perdida Así igual estuvo bien wey ¿Qué pasó campeón? Pues ese es el pedo wey Que si podríamos jugar Pero pues Tu dinero No pasa mi salto No vale ver ¿Qué te iba a decir? Este O sea pero esta página ¿Tú la conoces porque Trabajaste con alguien De casino O de este pedo O qué? Es compa Ah es compa El que te metió Aquí a este pedo A esta página Es compa el dueño De esta madre Ah neta Y no le puedes preguntar El nombre de la Te mando captura ¿Sabes cómo se llama? Es que se le gustó Un amigo No pero ya Estas mesas Yo no las jugaría Y ahí es donde Hay más gente ¿No? Pues Bueno No si hay lugares O sea si hay gente Pero no está Tascado Es que este Wey ¿Por qué no me dejar? Y también fíjate Me llamó la atención Eso de ¿Cómo están 20? Te posicionas Y dice De 20 a 20 mil Así de Ah cabrón O sea Eso no te sale Aquí está wey De 10 a 100 Ah pues ahí está Pendejo Pero ve 20 a 20 mil Ahí vuelve a salir Es un chingo Ahí vuelve a salir Esa mamita Chemosco No Pues si está raro Le voy a decir Oye que fue Que mi dinero No vale ¿Cómo que mi dinero? Pero le ponen En los dedos Wey ¿Cómo que mi dinero No vale? No mames Pero entrando en el celular Si puedo Omar O sea yo me metí En el celular ahorita Y si te sale jugar Te dan las monedas Pero pues es la misma cuenta Es la misma página Es lo mismo En que momento No vale lo mismo ¿Sabes? Y ya que te conteste ese wey Ah si amigo Lo que pasa es que En celular Si es como para gente más Oye Deja voy al baño Corre Espérame Te voy a parar transmisión Ahora te regreso En dos minutos Ah pues yo también Paro Pero ahorita regreso Le tardo dos minutos Ok Bueno chat No se que vayamos a hacer Con el Chris Cross Martel Pero Igual le hacemos otra cosita Ya son las nueve Ya saben que yo no me desvelo tanto Entonces Es que esta es mejor Tarjeta gráfica Para que te corra El motor De esta muchachona Pero a ver Que podemos hacer En estas Yo creo que voy a hacer Otras dos horitas de stream Otras dos horitas más Y Y a ver que A ver que sale Eh Pues nada Nos vemos en un ratito más Me voy Joder tío Me voy Joder Su pilla madre Ay que buena Su pilla 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 Su pilla